Muy buenas, familia. Vamos con Géminis para este fin de semana del 12 al 14 de abril. Bueno, puedes tener este fin de semana personas, circunstancias que te quieran quitar lo tuyo, que estén ahí queriendo perjudicarte, ¿vale? Ojo con personas que se te acerquen con pinta sospechosa y también con buena cara, pero que en el fondo quieran quitarte, ¿vale? Mucho, mucho ojo. Vamos a concretar un poquito. Especialmente con respecto a tu familia, que te quieran enemistar, que te quieran quitar el cariño de parte de tu familia. Mucho, mucho ojo. Son más que nada temas personales, ¿vale? El contexto es alguna salida, alguna fiesta campestre, ese tipo de cosas, ¿vale? En el momento que salgáis a algún sitio, ojito con las personas que pueden estar ahí, nada más que pensando en fastidiarte. Lo que tú debes hacer, mira, es confiar, seguir, si tienes pareja, digamos, estar aferrado o aferrada a ese amor que sientes, y eso te va a ayudar mucho a que no te fastidie, que no te jorroguen, ¿de acuerdo? El resumen, mira, es la belleza, la resistencia, el orgullo, pero no el orgullo malentendido, sino el orgullo de decir, mira, lo he hecho bien, ¿vale? Este fin de semana, si te comportas, si te confías en el amor, las cosas van a salir bien, a pesar de gente que te quiere fastidiar.